No es mentira, más es cierto que mi vida está hecha un lío Y no sabes que vendrá, yo te quiero, creo, pienso Que sin ti no soy mismo, mi música también Ya me fraguan las ideas que si más viven mil años Ojalá las vean después Mírame, encuentra tu fortuna Más solo que la mujer Pero pensando en ti Sin más razones lógicas Y queriendo hacer mi historia Montada en esta gloria Girando alrededor de ti Como bien decía mi madre, lucha y cuida lo que tienes Y tu música también Si no habrá dudas Tengo lo que más quise en mi vida Pues eres tú mi solución Bienestar siento y padezco Cuando logro estar contigo Y no son notas del guión Mira al cielo y las estrellas me dibujan el camino Quiero que sin más yo seguiré Siénteme Tal vez yo tenga ideas Más quiero que las veas 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 Y queriendo hacer mi historia Montado en esta novia Girando alrededor de ti Girando alrededor de ti